Trazo de elementos verticales, muros, castillos y columnas. Un elemento vertical es un castillo, pared o muro que tendrá la construcción. Las herramientas que vas a ocupar son las siguientes. Nivel de burbuja, maceta, martillo de oreja, cinta métrica, nivel de manguera, plomada, escuadra de albañil, bote, así como los materiales, cal, estacas de madera, clavos y cordel grueso. Para empezar a trazar, localiza el muro del frente de la casa. Ubica la esquina que esté más cercana al terreno de junto. Coloca una estaca en este punto y considera la distancia que debe haber con el terreno de junto y la distancia hacia la calle. Define el tipo de eje en donde empezarás a trazar, vertical u horizontal. Define la referencia del trazo que puede ser en el centro, en el exterior o en el interior del muro. Con la cinta métrica, mide las longitudes que tendrá cada uno de los muros y coloca las estacas de acuerdo al plano, partiendo por el muro principal. Coloca y anuda un cordel entre las dos estacas del eje horizontal y otro cordel entre las dos estacas del eje vertical. Si la casa es rectangular, apóyate de la escuadra de albañil para alinear el cordel y que se forme un ángulo recto entre los dos ejes. Para verificar que los muros formen un cuarto cuadrado o rectangular, utiliza el método de verificación por diagonal. Mide las distancias entre las esquinas opuestas con un hilo y la longitud de estas debe ser la misma en las esquinas contrarias. También debes marcar y localizar los castillos de acuerdo al plano. Mide la distancia en donde estos se ubicarán y marca en el terreno con cal un área con las dimensiones de acuerdo al plano. Ahora es necesario trazar la línea de tabiques. Para ello, coloca un tabique en cada extremo de lo que será el muro e impregna un hilo con gis de color y fíjalo en los extremos. Que este quede tenso y al ras del suelo. Luego levante el hilo y suéltalo para que golpee el piso y deje el trazo de gis como línea de referencia entre el borde de los dos tabiques. En seguida, presenta en el piso una hilada de tabiques. El espacio entre tabiques debe ser de un centímetro.